Respira, cabeza, un, dos, derecha, izquierda, dos, uno, dos, uno, oreja, cambio, uno más, cambio, estira brazos, círculos, un, dos, tres, al frente, let's go, abre y cierra el pecho, círculos, abre compás, toca puntas, dos, un, dos, un, dos, quédate, cambio, arriba, baja en sumo, subo, bajo, quédate ahí, uno, dos, tres, manos a las rodillas y empuja, cambio, eso, al principio de tu tapete, inchworm, camina, plancha y regresa, toca puntas de los pies y voy al frente. Bien, pierna derecha al frente y bombea. Círculo, quédate atrás, regresa, cambialo de lado, uno, dos, tres, círculo, quédate atrás, regreso, sube, lleva talón a la pompa. Un, dos, un, dos, jala rodillas.